¡Ey! Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Sekiro. ¿Qué tal? Bienvenidos, hola. Hoy vamos a jugar al Sekiro, ese mítico juego de música. Así es. Ayer matamos a un mini-bosu y no me acuerdo qué tengo que hacer hoy, básicamente. Está bien, está divertido. Siempre mola no saber qué tienes que hacer. Así que voy a ir al valle profundo aquel del que me hablaron y ya sé, así que sé cómo se va. Así que vamos a continuar. El buen Sekiramen, Sekirasu, Brasu, Bratzers, sí. Pues aquí estamos. Mira, justo donde se acabó el último capítulo. Bueno, el último no. Bueno, sí, el último también. Pero el penúltimo también, ¿no? Se acaban muchísimos capítulos aquí. No sé por qué acaban tantos capítulos en esta zona. Vamos a ir al Castillo de Asina. Aquí lugares importantes. Habitación de Kuro. Ya está. Cómo llegar al Castillo de Asina. Porque ahora el Castillo de Asina es mío. Como el buzón. El buzón también es mío. Igual tengo que ir a hablar con Isshin o algo. Isshin me había dicho algo. Voy a ir a hablar con Isshin a ver que me cuenta. Hey. Terrible. Muy bien, pues no, vamos. Venga, truco. Pásatelo bien ahí haciendo tus cosas de señora del Castillo de Asina. Vamos a descansar. No es genial que haya un ídolo de escultor aquí y luego abajo haya otro. Es magnífico. Como que sobran muchísimo. O que en algún futuro van a servir de algo. Sí. Bueno, voy a bajar a ver el Siempreflores. Pero antes voy a ir a hablar con Isshin. A ver que se cuenta Isshin, ¿no? Que es muy majo Isshin. Siempre me invita a vino. Sake, si eres japonés. Que en realidad creo que no es ni solo la misma cosa. Pero sí, hola, Isshin. ¿Qué tal, amigo? Hostia, qué bueno. Quiero desenvainar esa espada. A ti. No quiero matar a este tío que es muy majo y es viejito. Venga, hasta luego Isshin. Vale, Isshin no tiene nada que decirme. Entonces vamos a bajar un poco aquí. A no ser que haya enemigos. Que no, no hay enemigos. Me he quedado arriba. Sí. Bueno, pues me di cuenta de que Isshin me catches. Me han visto los enemigos. Me di cuenta de que Isshin es el tío ese. Básicamente el que me puso Sekiro de nombre. Y por eso me llamaba Sekiro. ¿Por qué me he dado cuenta? Porque tiene su armadura detrás. Sí. He tardado en darme cuenta. De hecho, he tardado en darme cuenta que me lo ha tenido que decir el negraco. Ay, por Dios. Bueno, pues sí. Vamos a ver el siempreflores. Que no sé dónde está. Debería estar donde el tío que me vendió el escudo. Pero no sé dónde está Isshin. Ya no me acuerdo. Además, mi orientación no es precisamente una maravilla. Hola. ¿Qué tal, tío calvo de la lanza? ¿Qué te cuentas? Amigo, cálmese. Espera, le voy a hacer un mikiris a este tío. Ya verás. Soy puto amo. Es que madre mía, qué bueno que soy. Es que ya gastan mikiris de esos. Nada, que me voy a gastar poderes mágicos estos en enemigos random. Vale, aquí está el siempreflores. Ah, espera. Que ha muerto. Estas tumbas son de... De alguien, creo. Típicas tumbas que no son de nadie. Vale, pues se ve que está aquí el árbol y ya no está. Está bien, está divertido. No tengo ni nada más ni idea de qué tengo que hacer, entonces... Voy a ir al otro lado. Al valle profundo, oscuro, blanco. Y voy a matar a este tío por la espalda. Voy a hacer esto. Ahí nunca me vio usted, amigo. Voy a matarle por la espalda a este también. Ya no lo puedo hacer el... Espera, me queda el enemigo más duro de todos. El tío de la escopeta. Y listo. Porque gastar emblemas en eso es increíblemente útil, sí. Siga haciéndolo, Fasol. Vamos a ir por aquí. Ya has probado esta zona una vez. ¿Estaba lleno de macacos o de perros? No, macacos. Estaba lleno de macacos. Macacos. Vamos a matar a los macacos con el poder de nuestra katana con un rango muy alto. Putos macacos. Corre, Fasol, que te persiguen los macacos. Acápate. Recordad, chicos. Nunca os pegáis con los macacos. Que son enemigos duros, sin duda alguna. Hola. Hombre. Y sin asina. No sé si hablo de los macacos o de quien habla, pero sí tengo que dominar el estilo asina. Vale. Tiene sentido que lo del estilo asina me lo haya dado el propio sin asina. Porque, bueno, es sin asina, ¿no? Entonces, debe controlar el estilo asina. Tiene bastante sentido, supongo. Voy a matar al bossu aquel, ¿os acordáis? De aquel bossu, la señora esta. Sí, voy a matar a ese bossu. Bueno, matar. A intentarlo, al menos. Mira aquí. Creo que me dijeron que tenía que ir por aquí. No. No hay que hacer nada aquí. Estoy bastante perdido. No tengo ni idea de dónde tengo que ir. Está bien, está divertido. Ya no recuerdo hacia qué lado era. O sea, soy completamente útil en todos los aspectos de la vida. Vale, había un santuario de la serpiente o alguna mierda así. ¿Dónde está? Ni idea. Yo qué sé. Hay un tío caminando. Igual tengo que... Casi muero, jaja. Buenas, ¿qué tal? Si es que son feísimos los tíos estos. Vale, estoy al nivel 1 en la cosa esa. Tengo que subir aquí. A ver si he bloqueado las habilidades y vuelvo a hablar con Isin. Pero Isin el Tengu. Está ahí en... Está ahí un poco en lo que es el... En el sitio que está el que vengo hace... En el que estaba hace unos segundos y tal. Bueno, unos minutos. Pero unos minutos no dejan de ser muchos segundos, así que sí. Alrededores de Asina. Vale. Era por el otro lado. Cachis. Hay que ser imbécil. Si es que hay que ser tonto. Pero tonto, muy tonto. Muy tonto. Pero no muy tonto. Ah, tú puedes, Sekiro, ánimo. Ánimo. Un saltito y otros saltitos. Siempre los saltitos. Oh no, me ha visto alguien y... ¿Por qué has revivido tú? Que no, amigo. Que ustedes, los usuarios de escopetas, son la cosa más inútil que existe. Buah, todo. Bien. Esto os da mucha experiencia. ¿Cuál me viene bien para... Bueno, pues subir de nivel y tal. Nivel. Bueno, nivel. Tanto como nivel igual, ¿no? Bien. Vamos a... Adquirir habilidades. Solo tengo una. Creo que no puedo adquirir literalmente nada. Se. Se no va a perder nada. Bueno, voy a ahorrar hasta tres para comprarme algo del estilo Asina. Porque el estilo Asina mola, tío. Viva el estilo Asina. ¿Sabéis quién usa el estilo Asina? Exactamente. Genichi Row. Genichi Row era... Era... Era puto. Entonces... Sí, si lucho como Genichi Row, pues mira, igual me paso el juego y todo. Y yo pasándome un juego no es algo muy normal que se diga. Porque llevo 30 capítulos de esto y debería llevar unos... Dos o tres. No, dos o tres no, pero sí debería llevar unos... Diez menos, once menos quizá. Bueno, también estoy haciendo capítulos de 20 minutos, ¿vale? Eso siempre ayuda a que el número de capítulos se vea incrementado. Altamente incrementado. No me acuerdo lo más mínimo de por dónde tenía que ir. Hostia, si me teletransporto. Es que hay que ser imbécil. ¿Por qué no me teletransporto? Santuario de la serpiente. ¿Dónde hay pollas? Está eso. Me van a pegar un tiro en cualquier momento. Me voy a caer. Me voy a morir y ya verás quién se ríe. Además de vosotros. Cerdos. Buenas. No sabéis que estabas ahí, pero te he matado porque es un punto rojo. Pero bueno, ¿tú quién estás creo que eres? Madre mía, si es que ya no hay respeto por los Sekiros. Cuando eres un Sekiro, soy un Sekiro. Gracias, poder mágico de correr alrededor. Me cachis. Menos mal que lejos apenas me hace daño. ¡Va, vay! Tú cúrate. Uno, dos, me cachis otra vez. ¡Porque se muero! Vale, ya estoy aquí. Lo cual está bien. Lo que no está tan bien es que me tenga que enfrentar a este tío cada vez que vengo. Eso no me hace ninguna gracia ahora. Y hacemos esto y me va a dar, ¿verdad? Si me dio, amigos, me ha dado, me ha dado y me voy a morir. Eso no mola nada. Porque ya está, hay gente que grita en el pasillo. Eso siempre, siempre entra que hay gente que grita en el pasillo. Y con esto ya estaría. Y a la cama. Perfecto. Al menos no he muerto. Puntazo, no haber muerto. Vamos a descansar y vamos a... Llevo diez minutos. Está bien, al menos hemos hecho más que ayer. O no, creo que no hemos hecho más que ayer. Da igual. Ni siquiera sé que voy a subir hoy porque no sé qué día es. ¿Es domingo? Sí, seguramente sube a esto. Vale, espérate. He desblocado cosas nuevas. Vale, no he mejorado esto. Quizá el escudo me pueda ser útil. Y lo demás lo tengo igual, así que sí. Tengo lo mejor que podía tener. Y voy a comprar emblemas. Tongo otros 34, madre mía. Así que con la espada mortal no me duran nada los emblemas. Me los guardo para usar el increíble poder de mi espadita de los venenos locos. Mientras no me den, cuando estoy por aquí... A mí me va bien la vida. Vale, pues aquí estamos, mire. Vamos a darle un poco duro a la señora esta y ya está. Que sí, que usted puede, señora. Dale, dale, dale. Envenenate o algo. Se ha envenenado. Se ha envenenado y eso siempre mola. Dale, con la espada mortal, Fasol. Y primero... Esta va a ser bastante fácil. No voy a mentir, ha sido muy fácil. Y es débil al veneno, además. Y no se ha envenenado y me voy a morir. Y estoy muerto. Y morí. Moriste. Me encanta. Por suerte resucito, ¿no? Está bien resucitar. Como en el Dragon Ball. Moro. Ven ahí. A la señora, que se calme. Ven, ven, ven. Ven, ven. Soy experto en pegarme con abuelitas. O sea, la frase más rando que he hecho nunca. Nada, espera. He hecho frases más. Wow. No sé cómo sigo vivo. Es un milagro. Un verdadero milagro que siga vivo. Es un milagro de Navidad. Y toma, 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 toma. Está resultando bastante fácil. Excepto porque estoy muriendo bastante. Pero todo lo demás me está siendo fácil. ¿Ves? Ya está. Ya está, hombre. Y listo. No más tú nada, aburrido. Vale. Ya puedo mejorar mi vida y mis posturas. De los ojos. Allá vamos. El viaje empieza ya. Nuestra nave volará. Oh, mierda. No puedo volver atrás. No puedo volver atrás. No me gusta que no puedo volver atrás. Porque voy a morir del próximo escopetazo. Así que me quedo aquí. Me curo. Ja, ja. Me curo. X, oye. Bien. Vamos por aquí. Oh, no. Oh, no. No creo que haga falta ir por aquí. Bueno, excepto porque me están un poco acribillando. Con sus metralleras chungas. Y soy imbécil. Mola, mola. La verdad. Y soy efectivamente imbécil. Y casi me caigo otra vez. Por quinta vez ya. Cojamos esto y esquivemos los mágicos escopetazos de los amigos. De la escarabendada. Y me cacho y ya estoy medio muerto otra vez. Aquí no me dan, ¿verdad? Nada, aquí no me dan. La pregunta del siglo. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Ahí sí. Madre mía. Me están acribillando ahí un poquito. Con lo que me había costado llegar hasta aquí. Hombre, que quiero subir ahí un poco de nivel mis habilidades de los Asina. Vale, estamos donde el puente. Así que vamos a pasar el puente corriendo. Salto. Así que me sé el mapa de memoria. Y ya no sé qué tengo que hacer Vaya por Dios Y aquí no me atacan A no ser que me ataquen desde otro sitio Que no veo ninguno de los otros sitios desde que me ponen a atacar Así que estaría bien que mi hermano deje se grita en el pasillo Sí, eso siempre mola Vale, vamos a esperar a que dejen de Acribillarme Escopetazos ahí un poco Ya no saben que estoy aquí Nunca sabrán que estoy aquí Estoy totalmente oculto y me han visto ¡Hombre! Mi amigo el payaso Y vaya por Dios No voy a curarme ni revivir Así que estoy un poco en la mierda Y morí Cachines Ey, puedo resucitar Genial Hola ¿Qué tal? Buenas compañero, vale Tenía que haber usado un poco el ninjitsu ahí Para que no me vean los compatriotas de este tío Pero no me han visto Por suerte Así que Bueno, está bien Pues no me han visto Un buen punto Que no me vean Los tíos rusos estos Vale, entonces el santuario El que me ha locuro Debe estar por aquí Y estos tíos no me han visto Lo cual está bastante bien Mirad, mirad la estrategia Secreta del espacio Vamos allá Tu casa No seré yo el mejor jugador de Sekiro De los últimos 97 años, ¿verdad? Me veré un poco en sigilo y tal Matando a gente Que tiene aquí los humos locos Para que no me vean Es que soy buenísimo Fasolumos locos me llamaban Vale, ¿qué tenemos por aquí? Hay un tío ahí arriba Creo que Y me vieron, me vieron, me vieron Me han visto, me han visto Me han visto y voy a morir Voy a morir muy fuerte Y me han visto mucho Me han visto mucho Me están disparando No sé cómo lo han dado aún Hay que ser inútil Voy a matar a todos los que puedan Ah, creo que son minas Y no me han visto Sería bastante gracioso Oh, no, es uno de los tochos Oh, no, no, no Mal, mal, muy mal Muy mal, muy mal No, no, no Toma, toma Ya está mi hermana gritando ¿Por qué grita mi hermana? No, 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 no Ey, he vuelto Nah, mi hermana gritando Como siempre, sí Esto es mi regador Puta madre mía Mi regador suena como un ascensor Eh, sí Sekiro Y estoy un poco muerto Está bien, está divertido Pilla esto Cúrate Ah, no tengo pociones Mola, está bien Está divertido Vamos a matar a este tío Sí Al menos recupero un poco de vida con eso Y sigo sin poder curarme Debería tener un poco de No tengo Debería tener un poco de no tengo Vale, si me escondo aquí Si me agacho Debería poder matar a ese tío Debería poder matar a ese tío perfectamente Sí, efectivamente Ahí estamos Espérate que se da vuelta Cuando se da vuelta lo mato Mucho Ay, como que me está viendo un poco Si hago esto lo mato, seguro No ha funcionado No ha funcionado No ha funcionado Amigos, no ha funcionado Escapemos 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 y escondámonos Vale, está ahí Y no parece que me esté viendo O sí No, no me ha visto Vale Estoy completamente oculto Sí, no Nunca nadie me verá Así es Vale Otra vez lo mismo Y ahora sí se da la vuelta Así que Voy a poder hacer esto Y no No puedo hacerlo Buena esa Crack Vale, vamos a ver Hasta luego Mira la mierda Mission fail Vamos a hacer como que ese tío no existe Y hay más Me caches en la mano Quería matar a este tío En modo sigilo Pero hay cinco Fasol, usa tus skills de Sinobi Para que no te asesinen brutalmente Estos tíos cañonazos No quiero que me mutilen Señor Por favor Déjenme vivir Vale Estoy vivo Sigo vivo Y aún no me han destrozado Estos señores Estos amables caballeros ¡Ey! Qué bueno Ahí estamos Madre mía Qué suerte que tengo Me ajusto a tiempo A los 20 minutos Oh no, oh no, oh no Están ahí Están ahí Y me han matado Terrible Oremos Ahí se van Mis puntos extra Cachis Cachis Muy bien Bueno, al menos Al menos sigo aquí Vamos a subirla Ahí, ayuda invisible Gracias Jesúsito Mejorar atributos físicos Sí Piu 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 Buenas noches Así es Ni siquiera sé Cómo llaman estos capítulos Solo sé que tengo que grabar dos más Y luego Mario Joder, subnautica Pues eso, nos vemos Adiós El Rayo Láser Piu Piu Buenas noches